...mentira, porque esta música tiene nuestras costillas. Cantamos por fama espiritual, ya que siempre tuvimos monedas en nuestros bolsillos y no sabríamos qué hacer con billetes en realidad, y menos enrolados. Y si con monedas nos alcanza para vivir bien y nos alcanza para comprar verdad y estar alegres, nos alcanza para entender las grises caras de los acorbatados, de los atados a esta sociedad. Canto para que mi música abrace la cintura de tu alma y juntos mirar el horizonte y esperar el alba y comprender que mañana volverá. Nosotros somos Beritos y Brovitz. Aplausos Quiero Estarелos Es que no puedo levantarme Es que no quiero levantarme Todo está real, sobre el calor Me atarever mis cadenas, sobre el calor Me atarever Me atarever mis cadenas, sobre el calor Quiero estaré Es que no entiendes mis palabras Es que no crees mis palabras Se quise En mi Mil lesiones Es que te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!